Vamos a conocer un moderno sistema de control y vigilancia que ha sido implementado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La información sobre los pasajeros será cotejada con Interpol para así garantizar la seguridad en el país. Anunciaron un nuevo sistema que permitirá luchar contra la criminalidad internacional. Se trata del sistema de información avanzada de pasajeros llamada APIS, que permite conocer con varias horas de anticipación los datos completos de los pasajeros que están en los vuelos que llegarán a nuestro país y de aquellos que saldrán del Perú. De dónde ha venido, si va a estar acá en tránsito o no va a estar en tránsito, destino final, etc. Y eso se cruza con otras fuentes de información, con base de datos de la Interpol. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, detalló que la información se transmitirá a migraciones y aduanas vía electrónica. El embajador de los Estados Unidos, Brian Nichols, también presente en el evento, resaltó el éxito obtenido en su país con el sistema APIS. Recordó que también se está implementando en Alemania, China y Brasil. La red de países participantes se ha ampliado y podemos intercambiar información, como bien dice el señor ministro, para identificar los pasajeros que requieren más revisión. Esto que generosamente el gobierno de los Estados Unidos ha permitido que sin costo para nosotros se use en el Perú. Y según el embajador ha dicho, creo recordarlo textualmente, es el primer país en la región que lo tiene. Además, resaltó la colaboración de los Estados Unidos en temas de seguridad. El ministro adelantó que el próximo paso será implementar un sistema de reconocimiento facial.